Dios no puedo creer que sigue existiendo Gritzy y los Lemmings de Cartoonito. Ya voy a quemar la casa de Gritzy y los Lemmings. Vamos televisión. Sí, quema la casa de Gritzy y los Lemmings. ¿Por qué nuestra casa está quemado? No tengo idea Gritzy, odia quemar casas. Violi, ¿cómo te atreves a quemar la casa de vecino costo año por encontrar un casa rara en mi Lemmings? Llamaré a tu mamá. No, 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 no. Au, 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 au. Violi, ¿cómo te atreves a quemar la casa de Gritzy y el Lemmings? Sabes que es mi favorito de Boomerang Cartoonito. Esto hacerte castigados, 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 castigados. Vete a tu cuarto. AAAAAA Gracias por ver el video.